Ella me dice que la llame, que no duerme temprano, temprano Si no textea no texteo y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento y yo sé No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No sé por qué el orgullo no se está matando Y si tú eres mía beba sabe desde cuándo Nuestras miradas aquel día estaban tocando Al besar tus labios el deseo iba aumentando Es que tú me tienes a mí en un vibe A mí en un vibe, a mí en un vibe Es que me matan las ganas de volverte a ver No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti Perdóname si los momentos son breves Quisiera darte más pero que a veces no se puede Un día te buscaré pa' que mi corazón te lleve Pueda sentir lo que yo siento de jueves a jueves Quisiera ser tu paraguas en la tarde cuando llueve Quisiera ser tu botella pa' besarte cuando bebes Tal vez no pueda buscarte en un VM o un Mercedes Pero puedo enamorarte cuando en mis brazos te enredes Ella me dice que la llame que no duerme temprano Temprano Si no textea no texteo y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos en muerto en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento Y yo sé No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti Ajá J.K.Less La Promesa The Promise Alex El Ecuadoriano Veterano Music Studio Edmund Nation Dímelo Bush J.K.Less La Promesa Nos mata el orgullo Pagarse el orgullo de vez en cuando no engorda Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Haga como si un por ahí no hay Y cuando tú te pones así Diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de comerte entera Digo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo venciendo Me gustas tú También cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo venciendo Me gustas tú También cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Tú eres, tú eres, tú eres bella Tu figura, tu hermosura, tu ternura Combinan a la perfección Como bella No hay ninguna que lo hace Ella se mueve, me complace Ella es mi ambición Tan rico que lo haces pa' mí Mi vida, tú eres un peligro Mi manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio Tan rico que lo haces pa' mí Mi vida, tú eres un peligro Mi manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio Digo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo venciendo Me gustas tú También cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo venciendo Me gustas tú También cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Mi amor platónico Aunque suene irónico Tú tienes esas cualidades Que me vuelven loquito a mí Te juro que tu madre Te hizo pa' mí Pa' mí Mi amor erótico Cuando estamos en la cama Tú maruñas y me llaman Gritando mi nombre Te juro que eso a mí me enciende Tú eres la única que me entiende Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Que yo quiero devorarte entera Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Y cuando tú te pones así Diciéndome que para el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de comerte entera Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo venciendo Me gustas tú También cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo venciendo Me gustas tú También cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Contigo yo Al otro día amaneció Sola se levanta Y el sol en la ventana Después de haberlo hecho Toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiéndose fue inabierto Si ella quisiera Le doy otra noche bella Otra noche bella Si ella quisiera Le compro otra botella Otra botella Si ella pidiera La toco a mi manera O como ella quiera Si ella se entrega Le doy todo lo que quiera Yo la conocí En un lugar especial Una noche pa' recordar Detrás de ella me fui Como un loco con su locura Quería una nueva aventura Nos pasamos de cupa Y les cuento Que ella es una dulzura Una dulzura La llevé pa' mi casa Nos besamos Hicimos travesuras Hicimos travesuras Y ahora la tengo en mi habitación Su cuerpo me quema Es la tentación Ahora le puso una condición Que se mueve Y que no pare sin ropa Hicimos darle Quisiera Quisiera Le doy otra noche bella Otra noche bella Si ella quisiera Le compro otra botella Otra botella Si ella pidiera La toco a mi manera O como ella quiera Si ella se entrega Le doy todo lo que quiera Le doy lo que quiera A la nena Se agarra mi cadena Cuando está solita Soy el que el vacío le llena El que empieza y nunca frena Sacude lo morena Lo eres tú El plato favorito de mi cena Bajo la luna llena Coge bombi plena Si no llego a tiempo Se mata sola la nena Ninguno la encadena Más suelta que la rena Se me pone loca Cada vez que escucha el tema Sola se levanta Y el sol en la ventana Después de haberlo hecho Toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiendo se fue Y no ha vuelto Si ella quisiera Le doy otra noche bella Otra noche bella Si ella quisiera Le compro otra botella Otra botella Si ella pidiera La toco a mi manera O como ella quiera Si ella se entrega Le doy todo lo que quiera Ajá Justin Kiles J.Kiles The Promise Dimo lo DJ Chino Nenus El Ingeniero Control De Calidad Rich Music What up Miami Ajá The Promise Yo la voy a complacer En todos los sentidos Justin Kiles Chiquiles Chiquiles Un psicólogo Menes The Promise Si hoy el mundo se acabará Yo contigo me acostará Son secretos de mi almohada Pero que nadie sepa nada Si fuera mi último deseo Si fuera mi último deseo Solo contigo yo quiero Besarte por la barriguita Hacerte que sientas cosita Más, más Más, más Porque tú no vienes a mi cama Más, donde la pasión se verá Más, no lo dejes para mañana Que se te hace tarde Más, más Porque tú no vienes a mi cama Más, donde la pasión se verá Más, no lo dejes para mañana Más, que se te hace tarde Si el mundo se acaba Mi deseo contigo yo quiero cumplirlo Hacerte cosas locas Nadie da de lo mismo Dime si te gusta Bebita el masoquismo Para amarrarte Nunca soltarte Hacerte muchas cosas Que no vas a olvidarte No quiero darte De tal manera Que nunca más me pongas En lista de esperar Más, más Porque tú no vienes a mi cama Más, donde la pasión se verá Más, no lo dejes para mañana Más, no lo dejes para mañana Que se te hace tarde Más, más Porque tú no vienes a mi cama Más, donde la pasión se verá Más, no lo dejes para mañana Más, que se te hace tarde Más, más Deja la música corriendo Que la nena siga subiendo Deja la que siga escalando Con los tragos que le estoy dando Ella se me agorota Solita se me aloca Cuando mi cuerpo Más, no lo dejes para mañana Y en el parque de Rion Ay, es que te voy a hacer el amor Si hoy el mundo se acabará Yo contigo me acostará Son secretos de mi almohada Espero que nadie sepa nada Si fuera mi último deseo Solo contigo yo quiero Pensarte por la barriguita Hacerte que sientas cosita Más, más Porque tú no vienes a mi cama Más, donde la pasión se verá Más, no lo dejes para mañana Que se te hace tarde Más, más Porque tú no vienes a mi cama Más, donde la pasión se verá Más, no lo dejes para mañana Más, no lo dejes para mañana Que se te hace tarde Más, no lo dejes para mañana Más, no lo dejes para mañana Que se te hace tarde Más, más Porque tú no vienes a mi cama Más, donde la pasión se verá Más, no lo dejes para mañana Que se te hace tarde Y yo ando diciéndole Que se quite el majón Ella se me quitó No aguanto la presión Yo que pensaba que Con ella gané Pero no se me dio Ella se me fue Ahora ella Anda por ir desaparecida Ya no angueas ni con la amiga No, maldita hasta el día Que se me perdió Y yo loco por verla Ahora ella Anda por ir desaparecida Ya no angueas ni con la amiga No, maldita hasta el día Que se me perdió Y yo loco por verla Loco por verla Loco por sentir sus besos Parece que me puse Demasiado travieso Traté de quitarle el pantalón Y por eso Un día se me fue Y nunca más regreso Yo que pensé que le gustaba Lo que hacía Yo la besaba Y ella el juego me seguía Y cuando traté de irme Por otra vía Me paro en seco Y digo que eso todavía Yo, yo, parece que la cosa cambió Y yo, sigo buscándola y todavía no encuentro Ella ni siquiera una amiga El nene no se raja, bebé Yo, yo, parece que la cosa cambió Y yo, sigo buscándola y todavía no encuentro Ella ni siquiera una amiga El nene no se raja Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no janguea ni con la amiga No, maldita es el día que se me perdió Y yo, loco por verla Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no janguea ni con la amiga No, maldita es el día que se me perdió Y yo, loco por verla Le pregunté a su amiga que si algún día la ve Que le diga que yo me rindo a sus pies Y que perdone lo sucedido Que fue muy rápido y lo aceptó Estaba caliente Y allí fue que me puse indecente Y como cualquier hombre valiente Sé que soy el culpable Mi reina deja que otra vez te abres Ando diciéndole que se quite el mahón Ella se me quitó No aguanto la presión Yo que pensaba que con ella gané Pero no se me dio, ella se me fue Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no janguea ni con la amiga No, maldita es el día que se me perdió Y yo, loco por verla Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no janguea ni con la amiga Ya no, maldita es el día que se me perdió Y yo, loco por verla Óyeme, esto es otro tema más de Justin Quiles J Quiles La Promesa JX El Ingeniero Oídos Fresh Magnífico The Beatmaster Rich Music Esto se está poniendo muy fácil Anatee Studio Anatee Studio The Promise Justin Quiles Y yo lo voy a verla J.K.N.O.S.T. Kevin Roldán Ella subió una foto al Instagram de ella Le comenté, le dije que se veía bella Me tiró por privado y dijo gracias corazón Te tiré a matar sin miedo y sin perdón Y ahí fue que los dos nos conocimos Fuimos a la disco y después nos despedimos Hicimos lo que hicimos porque a moquisimos Ahora soy yo el que la abrazo y la mimo Uh, mamá Nunca imaginé que era pa' mí, namá Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Oh, oh, tu mamá Nunca imaginé que era pa' mí, namá Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gustas tú Solamente tú, tu actitud La manera en que tus labios rozan con lentitud Hey, sigo recordando aquel día Aún conservo esa foto todavía Definitivamente, que mamesita Nuestra primera cita a verte bailando solita Me dijiste baby, yo no soy así Pero estoy joven, intento que casi Todas las ganas de hacerle la disco Tomaste mi mano, nos fuimos y Le quité la blusa, no me puse excusa Le quité el maón y dijo nene abusa Haz lo que tú quieras conmigo Y luego yo bajé por el ombligo Le quité la blusa, no me puse excusa Le quité el maón y dijo nene abusa Haz lo que tú quieras conmigo Y luego yo bajé por el ombligo Uh, mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Uh, uh, uh Uh, mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gustan Tú me gustas tanto, yo no sé ni cuánto Date un fio de cuantos, luego dame un canto Las ganas no aguanto, yo no soy un santo Si te dicen eso, esta cura de pantos Ella subió una foto al Instagram, bella Le comenté, le dije que se veía bella Me tiró por privado y dijo gracias, corazón Me tiré a matar sin miedo y sin perdón Y ahí fue que los dos nos conocimos Fuimos a la disco y después nos despedimos Hicimos lo que hicimos porque amo que hicimos Ahora soy yo y que la abrazo y la mimo Uh, mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Uh, uh, uh Uh, mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gustan J. Killers, desde Cali, Colombia La promesa, en conexión con Puerto Rico Este es el remix J. Killers, Kevin Roldan Hey, Kevin Roldan Rich Music, Capital Music J.X., L.G.R.O. T.I.1, 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 T.I.M.M. Nos han atrevido a decirte cosas de la manera que yo te las digo Hoy quiero contigo hacerte cosas de otro mundo Navegaré en lo más profundo Darte cien besos por minuto Disfrútame cada segundo Honestamente Yo ayer te pensé Y sé que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Honestamente Yo ayer te pensé Y sé que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Honestamente Yo Solo quiero que te entregué esto Quiero darle vuelta al asunto Te quiero en mi cama Hacerte mía y punto Tire la carnada Maldiste la anzuela Ahora sigue en marjuegos sin peros Y que el desespero te atrapa Y pensándome sola en la cama te mates No soy de los que le dan la vuelta al asunto Si quiero contigo una noche verás Yo mismo te digo Honestamente Yo Ayer te pensé Y sé que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Honestamente Yo Ayer te pensé Y sé que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Eh Hoy voy directo al grano Si te llamo Sabes que estamos Pa' hacer lo que dije temprano No como cuento Yo me tomano Por encima de la ropa te agarraré Y cerca de mi cuerpo te ajustaré Ya sabes el proceso te besaré Y como te lo haré Y como te lo haré Soy de los que le dan la vuelta al asunto Si quiero contigo una noche verás Yo mismo te digo No se han atrevido A decirte cosas De la manera que yo te las digo Hoy quiero contigo Hacerte cosas de otro mundo Navegaré en lo más profundo Darte cien besos por minuto Disfrútame cada segundo Honestamente Yo Ayer te pensé Y sé que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Eh Honestamente Yo Ayer te pensé Y sé que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Eh Ajá Johnson Quiles J.K. La promesa Un psicólogo Menes Los de la NASA Venus El Ingeniero Rich Music Control De calidad Óyeme A mí me gusta ser honesto contigo Por eso voy directo al grano Justin Quiles The Promise Ella me dice que quiere pasar Una noche super fenomenal Está cansada de ser su rival Que quiere party y no quiere más na' Así que en la noche la fui a buscar Su pelo la se o bien así cala La pasamos bien la hice reír de más Me enterré que la tiene amenaza Así que le dije No la toqueo si no conmigo Te la vas a ver fea Tú la haces sufrir montándole pelea Y ella conmigo la pasa bien Siempre su pelar Cien y tu mordillo No la toqueo si no conmigo Te la vas a ver fea Tú la haces sufrir montándole pelea Y ella conmigo la pasa bien Siempre su pelar Cien y tu mordillo Mordillo porque me fui con lo que era de él Me fui con su mujer Ella le fue infiel Eso Eso te pasa por no saberla querer Eso sí pasa por no saberla querer Ahora sí hoy que disfruto de sus placeres Jango con él y nos quedamos en hoteles Mamita yo sé que ahora el corazón te duele Pero conmigo puede que lo recupere No la toqueo si no conmigo Te la vas a ver fea Tú la haces sufrir montándole pelea Y ella conmigo la pasa bien Siempre su pelar Cien y tu mordillo No la toqueo si no conmigo Te la vas a ver fea Tú la haces sufrir montándole pelea Y ella conmigo la pasa bien Siempre su pelar Cien y tu mordillo Mami yo no sé Pero dile tú Al gato tuyo que vaya tumbando la actitud O le digo yo Y entonces se formó Él no me cae muy bien Desde el día que te conoció Porque eres tú la que o de mi salud Por ti formó un revolú Porque eres tú la que o de mi salud Por ti formó un revolú Y ella me dice que quiere pasar Una noche súper fenomenal Y está cansada de ser su rival Que quiere parar y no quiere más na' Así que en la noche la fui a buscar Su pelo la hació bien así que la La pasamos bien la hice reír de más Me enterré que la tiene amenaza Así que le dije No la toque o si no conmigo Usted la vas a ver fea Tú la haces sufrir montándole pelea Y ella conmigo la pasa bien Siempre su pelar Cien y tu mordillo No la toque o si no conmigo Usted la vas a ver fea Tú la haces sufrir montándole pelea Y ella conmigo la pasa bien Siempre su pelar Cien y tu mordillo Oye ma J Quiles La promesa Yazi Lelu Lelu Yazi Los Hitman Dímelo JX El Tieny Edo Oye Rich Music Hitman Nation Dímelo Beba J Quiles I promise Lelu Yazi Yazi Lelu Yazi Lelu Yazi Lelu Ella no es racheta Vesta pa' pesetas Te gusta la elegancia El botellero La discoteca Bailar como una meta Su única receta La paca es lo que la motiva Es lo que la pone coqueta Si le tira un billete de cien Ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella No está pa' el menudo Sus trajecitos son quinientos En los tacos hay doscientos Suéltese en el bolsillo Yo siempre ando bien ready y suelto Tengo suerte que conmigo se va pa' hasta abajo Tengo suerte que conmigo se va pa' hasta abajo La mira en la cara Me mira en la cara Y ella sabe que no es relajo Que le gusta si le hacemos eso Y ya está claro Porque a ella yo se lo echó antes Por eso que no hay nada raro Le gusta por todas mis cadenas Y porque la disco soy el más que suena Saludo a todos los DJ que siempre me suenan Que siempre me suenan Esto es sonar a la calle A la nena le gustan todos mis detalles Le gustan los barrios, los valles Y cuando se lo haga que nunca le falle Ella no es racheta Vesta pa' pesetas Le gusta la elegancia El botellero en la discoteca Bailar como una meta Su única receta La paca es lo que la motiva Es lo que la pone coqueta Si le tiran billetes de 100 Ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella No está pa' el menudo Sus trajecitos son 500 En los tacos hay 200 Suelte en el bolsillo Yo siempre ando bien redisuelto Si le tiran billetes de 100 Ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella No está pa' el menudo Sus trajecitos son 500 En los tacos hay 200 Suelte que en el bolsillo Yo siempre ando bien redisuelto En la noche te festigo Luego más tarde te abrigo Luego más tarde vuelvo y te levanto La tengo contigo, la tengo contigo Hacemos casi todas las posiciones Nunca juego con sus emociones Pregunta que si traje protecciones Digo la beba traje por montones Tengo lo necesario para ti Tengo lo necesario para ti Ven, 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 quítate la ropa suavecito por mí Hazlo por mí Hazlo, hazlo por mí Le tiran billetes de 100 Ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella No está pa' el menudo Sus trajecitos son 500 En los tacos hay 200 Suelte que en el bolsillo Yo siempre ando bien redisuelto Si le tiran billetes de 100 Ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella No está pa' el menudo Sus trajecitos son 500 En los tacos hay 200 Suelte que en el bolsillo Yo siempre ando bien redisuelto Justin Quiles The Promise J. Quiles Dímelo Flow Nenus El Ingeniero J.B. Boy Seguimos cambiando los estilos Váyame Rich Music Me quítate la ropa suavecito por mí Hazlo por mí Hazlo por mí La conocí por San Juan Cerca un champán Me dijo que no escucha reggaeton Pero quisiera tratar Experimentar Y yo solo quiero que pase una noche Para recordar Quiero que no se olvide de mí Yo sé que esto no es normal Sé que siempre te habla mal de mí Por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mí La conocí en un champán Loco por darle mi cariñito Y pásala bonito Se pasa por la playa Te da un trago de vez en cuando Nunca te pases ni la raya Porque no sé la que está jugando Y ya tiene de todo Nada le hace falta Ella sabe jugar bien las cartas Hacemos a mi modo Porque así es que le encanta La conocí por San Juan Cerca un champán Me dijo que no escucha reggaeton Pero quisiera tratar Experimentar Y yo solo quiero que pase una noche Para recordar Quiero que no se olvide de mí Yo sé que esto no es normal Sé que siempre te habla mal de mí Por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mí La conocí en un champán Loco por darle mi cariñito Y pásala bonito Nena rústica Le encanta la naturaleza Siento mil cosas cuando me besa Se arregla, nena Ella es única Simpática Y yo sé que la pone lunática Me encanta su guire Ella luce natural No hay que la maquire Ella sabe cine Que la última cena conmigo hizo un crimen La conocí por San Juan Cerca un champán Me dijo que no escucha reggaeton Pero quisiera tratar Experimentar Y yo solo quiero que pase una noche Para recordar Quiero que no se olvide de mí Yo sé que esto no es normal Sé que siempre te habla mal de mí Por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mí La conocí en un champán Loco por darle mi cariñito Y pásala bonito Quiero pasarla bien contigo Déjate llevar De la promesa Justin Quiles J. Quiles Neo NASA Musicólogo Menes Los de la NASA Rich Music Nenus El Ingeniero Siempre se corre la chanza De luchar nunca se cansa Pone todo en la balanza La lastiman pero avanza Siempre la vida de frente Aunque ella la han bregan mal Pero si el B se arrepiente Lo perdona sin pensar Ella vive apasionada De la enamorada Y él pintándole cuentos de hadas Todavía no se ponche Y va nueva entrada Le robó el corazón Y se mano armada Él llega a la mañana Y no dice nada Con él está fría Se encuentra el atas Ella fue a refugiarse Ella en otra cama Lo hizo por venganza Pero lo ama Ella siempre lo perdona Y él hace lo que quiera Moneda Ella siempre lo perdona Y él hace lo que quiera Moneda Ella siempre lo perdona Y él hace lo que quiera Moneda Ella siempre lo perdona Y él hace lo que quiera Moneda El tipo hace lo que le dé la gana Y aguantándole mierda toda la semana Dice que va a janguear con los panas Cuando en verdad va a ver a fulana De rabia está llena, llena coraje Pues pa' la tienda se compra un traje Va a modelárselo el que trabaje El que le caiga bien con esa se encaje Ahora se pasa tomando, bebiendo y fumando Él pregunta desde cuándo Ella contestará, yo tengo el mando Ya me cansé de seguirte llorando Solo decidió dejarlo Es mejor que matarlo Así lo pagará El calma del sin cargo En su camino largo Solo se quedará El calma del sin cargo En su camino largo Solo se quedará Ella siempre lo perdona Y él hace lo que quiera Oh, nena Ella siempre lo perdona Y él hace lo que quiera Oh, nena Ella siempre lo perdona Y él hace lo que quiera Oh, nena Ella siempre lo perdona Y él hace lo que quiera Oh, nena Justin Kille Es lo rico en música El día vi nunca llegabas Al otro día dijiste que almorzabas Y qué tal si llegaba y te acompañaba Mis dulces labios sobre tu cuerpo Aún recuerdo Como me pías cuando te lo hacías Te hablabas en todo Mis dulces labios sobre tu cuerpo Aún recuerdo Como me pías cuando te lo hacías Te hablabas en todo Dos días quiero que te antojes Que pensamientos aflojes Que me digas que como yo Ninguno otro te coge Que te rías, que te enojes Quiero ver todo de ti Porque hasta el cielo es azul Y a veces se convierte gris Quiero besar todo de ti De los pies hasta la nariz Abrazarte como el día Que en mis brazos te derretí Sé que somos solo amigos Tranquila ya lo entendí Cómo decir no me gusta Si mis ojos dicen sí Aún tengo el sabor de tu piel Estancada en mi boca En mi boca Las ganas de hacer enloquecer Y tú sola te tocas Te tocas Y aún tengo el sabor de tu piel Estancada en mi boca Mi boca Las ganas de hacer enloquecer Y tú sola te tocas Te tocas Mis dulces labios sobre tu cuerpo Aún recuerdo Como decías cuando te lo hacías Te hablabas en todo Mis dulces labios sobre tu cuerpo Aún recuerdo Como decías cuando te lo hacías Te hablabas en todo Todo empezó bailando La gente nos estaba mirando Pero el ritmo nos estaba acoplando Qué rico se sentía Sentir tu piel rozando la mía Y en el baño con ganas te comía Suena de fantasía Al otro día lejos me iría Y me quedé pa' que no pasaras esa noche fría Fumamos, comimos Y entre medio lo hicimos La distancia es el cáncer Pero tú eres mi quimo Mis dulces labios sobre tu cuerpo Aún recuerdo Aún recuerdo Aún recuerdo Como decías cuando te lo hacías Te hablabas en todo Mis dulces labios sobre tu cuerpo Aún recuerdo Aún recuerdo Como decías cuando te lo hacías Te hablabas en todo Jotin Killers The Promise La Promesa Estos son casos que ocurren En la vida real Rich Music D-Melody A-Flow Easy on the beat Nenus El Ingeniero Recuerdo que Fumamos Comimos Entre medio lo hicimos La distancia es el cáncer Pero tú eres mi quina Eres la culpable Hacé lo que tú quieres así No sé cómo carmártela así Voy de vuelta a tu casa otra vez Voy a contemplar tu desnudez Eres la culpable De que yo me comporte así De que te agarre el pelo así De que te muerde y te roce así De todo lo que está por venir De lo que te quiero hacer sentir El sueño que no me deja dormir Eres la culpable De que yo me comporte así De que te agarre el pelo así De que te muerde y te roce así De todo lo que está por venir De lo que te quiero hacer sentir El sueño que no me deja dormir Báilame mami Báilame mami Olvídate de quien esté pendiente Tú andas con tus mamis Y yo ando con todos mis delincuentes Ando por Miami Tú dime dónde quieres que te encuentres Quieres que te encuentres La canso de tanto correrle en su mente Ella sabe que yo soy el nene La ve casi todos los weekendes Cuando salgo con ella Esa bitch Ella sabe que el nene la tiene Me vuelen los labios Me marca, me dice Si nadie te tiene Sabe lo que le conviene Eres la culpable De que yo me comporte así De que te agarre el pelo así De que te muerde y te roce así De todo lo que está por venir Lo que te quiero hacer sentir El sueño que no me deja dormir Eres la culpable De que yo me comporte así De que te agarre el pelo así De que te muerde y te roce así De todo lo que está por venir Lo que te quiero hacer sentir El sueño que no me deja dormir Vas a eres la culpable Tú eres la causante Cállate y ama lo rico de alante, la muerdo, la jalo Le hablo hasta malo, le gusta cuando a esos niveles escalo Ella es una diablo, esos signos acuario Yo que me la estoy comiendo a diario Yo sé lo que quiere y yo sé lo que busca La diablo nunca pertenece a un santuario Yo la correteo, la llevo de paseo Le llevo dando por una semana, yo siquiera la paleteo Aumenta mi deseo, cuando en TV la veo Es una modelo de televisión, a veces ni me lo creo Hace lo que tú quieres hacer No sé cómo carmártela así Voy de vuelta a tu casa otra vez Voy a contemplar tu desnude Eres la culpable De que yo me comporte así De que te agarre el pelo así De que te muerde y te roce así De todo lo que está por venir Lo que te quiero hacer sentir El sueño que no me deja Eres la culpable De que yo me comporte así De que te agarre el pelo así De que te muerde y te roce así De todo lo que está por venir Lo que te quiero hacer sentir El sueño que no me deja dormir Óyeme, eres tú la causante De todo lo sucedido Nadie se ha puesto a un party Justin Quiles J. Quiles The Promise La Promesa La Promesa La Promesa La Promesa La Promesa Oh, oh Yeah Uh, uh Rich Music Vinny D Dímelo Flow J. B. Boy The Promise Yo T. Quiles Esa es mi modelo de Europa Me encanta su estilo y su ropa Su olor a Chanel Infiltrada en mi piel Se va de vacaciones a París Siempre al tanto con la moda Mi nena siempre se encuentra feliz Su historia algo como la de Roma Gladiadora, como me pelea la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le das facción Gladiadora, como me pelea la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le das facción Su ropa de diseñador Pero sigue siendo humilde en su corazón Por eso es que la adoro hasta con más razón Perfume de Chanel Su bolso de Cristian Dio Solita se compra lo suyo Me conoció por la canción de orgullo Ahora por su cuerpo lecto es que yo fluyo Y lo que tenemos por nada del mundo sustituyo Si son las uñas y el pelo Y su autoestima se elevó pa'l cielo La quirú empezamos de cero Por eso en su vida siempre soy primero Gladiadora, como me pelea la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le das facción Gladiadora, como me pelea la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Soy que le das facción Nunca está falta de atención De eso hay una mansión Le quito la atención Cuando entramos en acción Sé muy bien dónde voy Tengo la dirección Va a llegar a ese punto de su satisfacción Si son las uñas y el pelo Y su autoestima se elevó pa'l cielo La quirú empezamos de cero Por eso en su vida siempre soy primero Soy primero Esa es mi modelo de Europa Me encanta su estilo y su ropa Su ropa Su olor a Chanel Infiltrada en mi piel Se va de vacaciones a París Siempre al tanto con la moda Mi nena siempre se encuentra feliz Su historia algo como la de Roma Gladiadora, como me pelea la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le das facción Gladiadora, como me pelea la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le das facción Estoy cansado ya de tanto trabajarte Te busco la huerta y no logro ganarte Hoy necesito más de tu ayuda A ver si te me suelta y coopera Como tu boquita no hay ninguna Yo sé que no eres una cualquiera Nadie ha dicho lo contrario Piensas en ti pero entonces yo Ya quiero quitar tu vestuario Tanto trabajar me canso Necesito vacaciones por tu cuerpo Navegar en cada rincón de ti Con mis besos te dejaré sin aliento Hospedarme muy adentro de ti Necesito vacaciones por tu cuerpo Navegar en cada rincón de ti Con mis besos te dejaré sin aliento Hospedarme muy adentro de ti Mami, quiero que te suelte y me lo hagas así Siguete moviendo, no me tientes así Quírate la ropa, mamá, ven donde mí Mami, que yo Quiero vacaciones en tu cintura Hermosa y perfecta la estructura De tu cuerpo, donde me pierdo Navegando a ciegas como un náufrago Necesito vacaciones por tu cuerpo Navegar en cada rincón de ti Con mis besos te dejaré sin aliento Hospedarme muy adentro de ti Necesito vacaciones por tu cuerpo Navegar en cada rincón de ti Con mis besos te dejaré sin aliento Hospedarme muy adentro de ti Quiero quedarme Contigo otra noche pa' matarme De tu cuerpo juro quiero saciarme De vacaciones por tu mar Quiero deslizarme Y entonces vente Hagamos la práctica de una vez Cuando te lo hagas repito otra vez En una noche te echo como tres o cuatro Tú aguanta el maltrato Vente Hagamos la práctica de una vez Cuando te lo hagas repito otra vez En una noche te echo como tres o cuatro Tú aguanta el maltrato Ay Dios Usted se ha quedado con todo Y yo que no me conformo Con un beso quiero de todo De todo De todo Yo estoy cansado ya de tanto trabajarte Te busco la vuelta y no logro ganarte Hoy necesito más de tu ayuda A ver si te me suelta y coopera Como tu boquita no hay ninguna Yo sé que no eres una cualquiera Y nadie ha dicho lo contrario Piensas en ti pero entonces yo Ya quiero quitar tu vestuario Tanto trabajar me canso Necesito vacaciones por tu cuerpo Navegar en cada rincón de ti Con mis besos te dejaré sin aliento Hospedarme muy adentro de ti Necesito vacaciones por tu cuerpo Navegar en cada rincón de ti Con mis besos te dejaré sin aliento Hospedarme muy adentro de ti Justin Quiles The Promise Neo-Naza Denus El Ingeniero Musicólogo Menes Los de la NASA Justin Quiles Edition Rich Music Oye Necesito vacaciones por todo tu cuerpo Déjame Hacerte en mi hasta noche Hace rato que te noto curiosa Parece que estás buscando aquí yo Te pírate desde lo mío Que te quite el frío Bebé Hace rato que te veo coqueteando Yo tirándolo sabemos los dos Que cuando caiga la noche De seguro Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no de lo tuyo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no de lo tuyo Ahora soy yo Dueño de lo tuyo Dueño de todo Cuando estoy contigo No importa el reloj No importa quien llame Solo estoy pa' ti Cuando mueves así Ahí es que yo entro contigo en acción Mis manos rozando Causando fricción Relájate niña Suelta la tensión Cuando estás conmigo No hay preocupación Todos Tú y yo Teniendo el fuego Que tenemos Todos Tú y yo Teniendo el fuego Que tenemos Yo curaré Con mis brazos yo te amarraré En la cama no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no de lo tuyo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré Que en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no de lo tuyo Yo fui yo El que maté esa curiosidad Te pillé y te atrapé Que en la oscuridad Subí el volumen duro Duro del radio El bajo Sotando y ahí fue que tenía Ahora somos dos Tú y yo Teniendo el fuego Que tenemos Dos Tú y yo Teniendo el fuego Que tenemos Hace rato que te noto curiosa Parece que estás buscando Que yo Te pide y te de de lo mío Que te quite el frío Bebé Hace rato que te veo Conqueteando No tirándolo sabemos los dos Que cuando caiga la noche De seguro Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré Que en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no de lo tuyo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré Que en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no de lo tuyo Oye Matando la curiosidad Desde el día que te di Tuve 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 que era para mí Yo sin chiles J. Chiles La promesa Sky Rompiendo Mosty Fancy Music Rich Music Puerto Rico Colombia El mundo entero Ajá La prom Dímelo Sky Dímelo Mosty GENERY Oye No hay para nadie Demente Siempre te me pones caliente Cuando hacemos contacto diferente Ambos sabemos no es permanente No Y esto es pa pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato ingrato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato y mato Y esto es pa pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato ingrato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato Siempre en la cama te mato Te di tu maltrato es pa pasarle el rato Te gusta como el cuello ataco Quítate la ropa y déjate los tacos Y trépate encima Deja el drama que no hay de arrima Te gusta como te paso encima La lengüita te pone sensitiva Los ojos se te viran Y trépate encima Deja el drama que no hay de arrima Te gusta como te paso encima La lengüita te pone sensitiva Los ojos se te viran Y esto es pa pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato ingrato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato y mato Y esto es pa pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato ingrato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato Esto es solo un pasatiempo Aprovecha el tiempo Que aquí no hay reencuentro Y entro adentro Represento a Mickey sin llegar a Orlando Las patas pa' arriba como la puerta de un Lambo Así que sígueme Esto es solo una vez Y lo dudo mucho que se repita A menos que lo haga muy rico Muy exquisito Meneo de cintura bonito Y te invito a que vuelvas De nuevo a mi cama por segunda vez Si me dejas con ganas la primera vez Pero no te mames la costumbre Baby no te enchules Es que esto es Y esto es pa pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato ingrato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato y mato Y esto pa pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato ingrato Y cuando me pongo sato y sato y sato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato Oye Justin Quiles J. Quiles La promesa Musicólogo Menes Neonasa Dímelo Nenus El ingeniero Rich Music J. Quiles La nueva generación Guste al que le guste Duele al que le duela So promise Justin Quiles Música Sabe también que me encantan Me encantan las cosas caras Me encantan los tipos con dinero Me gustan las carteras de marca Los zapatos de marca Caros lujosos Me encantan las vacaciones al otro lado del mundo Eso es lo que yo amo Y si tú puedes hacer eso por mí Así mismo te amaré a ti Y antes era sencilla Ahora te acrecías Fui yo el que la más la acostumbré Cada vez que tenía sed Bajaba una de mojé Solo le bajaba rosé Y ahora me dice que le bajaba Y quemé la goma como es A mí tú te acrecías Quieres que le donas la envía Y me la coma como novia mía Tú dices J.Killers Yo tengo una crecida y le pago los biles La mando pa'l morgue hasta miles Quería carro y la mudé pa' un dealer Perdí su contacto Y después me contactó pa' repetir el acto Antes teníamos un pasto Y ahora está más dura pa' darle sato Que le dé pensando que en mi jeva Me quiere hacer pegar como Eva Pa' ti si le creo que no es como antes Quiero estar hecho sea que es nueva Explica tu guillo, explica tu humo Que esa fe que no te la consumo Con la gente te creces Yo te meto a besas y no lo presumo Siempre anda crecida y ahí me pide más Que le caiga drag Siempre anda crecida y ahí me exigen más Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasto el bote Siempre anda crecida y ahí me pide más Que le caiga drag Viviendo champaña en el ya Siempre anda crecida y ahí me exigen más Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasto el bote Ahora está a volar porque se hizo la narca y los senos Yo sé la que no Pero hace tiempo que nos conocemos Soteja la mirada rara Que a ti te la eché adentro y en la cara Me alcanto ni cuando quiera Vuelve y se lo mete a Dayanara O a Jennifer Lopez Yo he visto más allá del escote Ahora no chinga si no es en BMW o en bote Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasto el bote Yo fui el que mandó hacerte las tetas y ese curote Yo como con ella yo fumo Llegamos Netuno Ella se crece a veces pero sabe que soy el que la vacuna He dicho mil uno Que como ella no hay ninguno Te meto de día y de noche y vienes a roncarle cada uno Siempre anda crecía y ahí me pide más Que le caiga atrás bebiendo champaña en el ya Siempre anda crecía y ahí me exige más Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasto el bote Siempre anda crecía y ahí me pide más Que le caiga atrás bebiendo champaña en el ya Siempre anda crecía y ahí me exige más Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasto el bote Yeah, yeah, yeah Justin Keele Bad Bunny, baby The Game Changer Es que nada más Campeando mi hermano Lo magnífico Flow Yo siempre ando con costo Rayla R Justin Keele Almighty Almighty Dímelo Vivi La Promesa Magnífico Magnífico The Beat Monster Dímelo Flow Rich Music Denny D Yeah, 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 yeah Tú dices J. Keele Yo tengo una gracia y le pago los piles Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasto el bote jaja Quería carro y la moda fundile jajaja Quería carro y la moda fundile Porque en ti me gasto el pute Mami, tú estás crecida Ahora no chingas, si no es en B.M. o en B.M. Sigue mencionando mi nombre Quiere que en su barrio me asome Tranquila que no es pa' pelear Es popa to' la noche guayar Y cuando prendo pierdo los sentidos Dice que soy yo el que mantiene vivo Ese deseo que sientes por dentro La borro pa' ir contra su juramento No juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Ya se lo moró Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Ya se lo moró Ay no te hagas mami si ya sé yo quién tú eres Te me quedas mirando cuando paso en el Mercedes No sé por qué te cohibes si yo sé que tú quieres Que te voy a hacer rato mami que lo cometí Ay mami no seas tímida dale pegate y baila Te voy a mandar lo que he hecho pa' que a casa tú le caigas Que tengo una sed de puré pa' que prendamos y conmigo voy a ver Ya se lo moró Hicimos de todo No fui yo Dime si usted su amiga le contó Y la boca abrió Sé que le gustó Porque cuando terminamos su amiga llamó Que quiere información de nosotros Muy rara la noto ¿Será que se quiere combinar con nosotros? ¿Será que planean tranquilas bajo el efecto del tequila? Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Ya se lo moró Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Ya se lo moró Dímelo con qué te aturaste Pero mentiste Esa promesa dura hasta que te despiste Vamos a hacerlo fumando No hay tiempo pa' que esté triste Tú fronteaste bebé Pero mira donde caíste Ella es mi amante y mi cómplice Mal conmigo quédese Y no te he jurado de mentira Sé que bajo gira la mala mentira Pero que eres caliente en mi cama te activa Voy a matarte mami sin preguntarte Voy a probarte la fiesta de todo Tú no escucho flow Tú sabes que en mi estilo parte Mami tú quieres venas y yo soy quien la reparte Diga mencionando mi nombre Quiere que en su barrio más hombres Tranquila que no es pa' pelear Esto es pa' toda la noche guayas Baby Baby Y cuando ofrendo pierdo los sentidos Y sé que soy yo el que mantiene vivo Ese deseo que siente por dentro La voy a romper con tus juramentos Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Ya se lo moró Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Unano Real G4Light baby Dime mami que vas a hacer Voy a buscarte Fuck J. Kille Lance Skye rompiendo el freaking bomb Kiss Justin Kitts Dímelo Flow Rich Music Niego Flow Baby Real G4Light Carbon Farms Genie Real G4Light Sky Yendo Flow Yendo El Vado This is another one Another one here Welcome To The Remake It's a new version Carbon Fiber Music Carbon TM Beba tú dígame si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Y morderte el cuello, despacio, lento Acariciar tu pelo, recorrer todo tu cuerpo Y cuando tú te pones así, me ven ganas de comerte entera Y cuando tú te pones así, en mi cama yo te quisiera Contigo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Bebé que a mí me encanta ese olorcito rico Que tú siempre tienes, que eso me pone loquito Yo quiero comerte de los pies a la cabeza Pero es que tú estás tan dura, me matas cuando me besas Tú te metes por encima y abusas de mí Hazme lo que tú quieras, que yo soy pa' ti Déjame comerte y gocemos cada segundo Que si tú estás conmigo, somos tú y yo contra el mundo Cuando salga el sol en la mañana Quiero que amanezcas en mi cama Desnuda, abrazándome Tu cintura, rozándome Contigo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Hoy contigo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Me gusta y sabe que conozco muy bien tus debilidades Mientras te beso pongo la mano en el traje Y ya me mira y dice que deja el chantaje Que me la coma, que le truja y no haga guaje Es que a mí me gusta como tú Con su piqueta y con su actitud Y ninguna por ahí que se parezca Y conmigo amanezca ciega No, tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Que yo quiero devorarte entera, ma Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Haga como tú, por ahí no va Y cuando tú te pones así Diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de comerte entera Bebecita This is the remake This is the remake Another one Farruko Justin Quiles Farruko Justin Quiles Lelo y Yazi Yazi Lelo Desde la sede Phantom Dime los nenos Carbon Fiber Music Veterano Music Studio Rich Music Hitman Nation Que nadie se entere lo mucho que nos vemos Que si alguien se entera puede ser que cortemos Tú dices que yo me disfrazo de bandido Pero tú también te disfrazas de bandida Tú eres mi amante Yo tu amante Nos veremos cuando caiga la noche Tú sabes dónde Baby responde Que ando dando vueltas en el coche Tú eres mi amante Yo tu amante Nos veremos cuando caiga la noche Tú sabes dónde Baby responde Que ando dando vueltas en el coche Ando dando vueltas por tu vecindad Mami sale afuera No te tardes más Después te voy a esperar Parqueado en aquel lugar Donde mirando al cielo Contigo me envuelvo Sé que tú tienes tu nene Pero también tengo mi nena Eso no se lo digas a nadie Que nadie se entere lo mucho que nos vemos Que si alguien se entera puede ser que cortemos Tú dices que yo me disfrazo de bandido Pero tú también te disfrazas de bandida Tú eres mi amante Yo tu amante Nos veremos cuando caiga la noche Tú sabes dónde Baby responde Que ando dando vueltas en el coche Más tú eres mi nena, nena A mí nadie me frena Esta noche los dos amantes Harán una escena más Es que tú me gustas más Es que ya no aguanto más Baby dile que tú te vas Pa' la carretera Cuando en verdad tú vienes a verme Nena Es que no puedo contenerme Nena Voy de camino Ponte la ropa más sensual Que esta noche yo te voy a dar Te dar Te dar Pienso que Lo estamos haciendo mal Y aunque sé Que esto tiene su final Pero mientras tanto No me preocuparé Si quiere lo hacemos de nuevo Que nadie se entere Lo mucho que nos vemos Y si alguien se entera Puede ser que cortemos Tú dices que yo me disfrazo de bandido Pero tú también te disfrazas de bandida Eres mi amante Yo tu amante Nos veremos cuando caiga la noche Tú sabes dónde Baby responde Que ando dando vueltas en el coche Tú eres mi amante Yo tu amante Nos veremos cuando caiga la noche Tú sabes dónde Baby responde Que ando dando vueltas en el coche Bueno mi gente Este es otro tema Mante y hay quiles Y ando con los headmen Lelo El androide musical Drama Jazzy El que rompe las escas Mante y se ponen celosa Excelente Eso yo lo sé Es que tu carita de princesa Vuelva a todo el mundo loco Mami lléname de tu riqueza Aunque me deje el corazón roto Mami yo quiero algo contigo Dame un besito en la boca Aunque seas amigo Si quieres te llevo a un lugar escondido Donde no hayan personas Donde no hayan testigos Donde no hayan testigos Mi amor yo te llevaré Donde nadie vea Nena no te preocupes Que yo a ti te guiaré Te agarraré por la mano Y te besaré Y hablándote al oído Te diré que Olvide las preocupaciones Y te dejes llevar por mi Solo solo por mi Bebé Yo sé que eso estás sintiendo Tú me gustas Sé que lo estás viendo Mami yo quiero algo contigo Dame un besito en la boca Aunque seas amigo Si quieres te llevo a un lugar escondido Donde no hayan personas Donde no hayan testigos Hace rato nena que quiero algo Pero no sé Si te diré Que Encontré lo que estoy buscando Y no me rendiré Por ti yo lucharé Es que contigo me siento diferente Siento que puedo llegar a algo En mis ojos se nota Y es evidente Que de ti me estoy enamorando Y que No sé Tal vez Seamos tal para cual Yo el sol Tú el mar Unidos al final No sé Si tú Sientas algo igual Pero lo que yo siento No lo puedo ocultar Yo sé que tú eres otra cosa Mami yo lo sé Te ven y se ponen celosas Eso yo lo sé Es que tu carita de princesa Mueve a todo el mundo loco Mami lléname de tu riqueza Aunque me deje el corazón roto Mami yo quiero algo contigo Dame un besito en la boca Aunque sea de amigo Si quieres te llevo a un lugar escondido Donde no hayan personas Donde no hayan testigos Donde no hayan testigos Esta canción va dedicada Para una persona Que es muy especial Este es J. Kille Y ando con los gemes Excelencia La excepción Bebé yo sé que tú eres otra cosa Por eso es que Estas chamaquitas cuando te ven Me dan celos Pero son el na Tú sabes que tú siempre vas a ser mía Lelo el androide musical Jazz y el rompeteclas Los gemes 2010 Esperen pronto La fórmula musical Si es que sin ti no lo podría lograr Déjame decirte que estuviste smart Supe saber cómo olvidarme de ti Aunque en mi mente una vez pensó Que no podía olvidarte Ni de mi vida arrancarte Pero para mí tú desapareciste Aunque esté cerca siento que lejos te fuiste Y yo, y yo ya no estoy triste Adiós, adiós, desapareciste Tu amor se fue como el viento Viento Y yo, y yo ya no estoy triste Adiós, adiós, desapareciste Tu amor se fue como el viento Viento Pensaste que por tu amor me moriría Y no, no, no fue así Y sin ti yo soy feliz Ahora puedo reír Ahora puedo reír Y no derramaré ninguna lágrima No lloraré De ti me olvidaré En ti no pensaré Y yo, y yo ya no estoy triste Adiós, adiós, desapareciste Tu amor se fue como el viento Viento Y yo, y yo ya no estoy triste Adiós, adiós, desapareciste Tu amor se fue como el viento Viento Desapareciste desde mi vida Y desapareciste desde mi corazón Contigo mi alma se encontraba herida Y ahora me siento mucho mejor Y ahora estoy decidido A encontrar mi camino Seguir mi destino Tu eras lo más que adoraba Lo más que yo amaba Pero ya todo terminó Pensaste que sin ti no lo podía lograr Déjame decirte que estuviste mal Supe saber cómo olvidarme de ti Aunque mi mente una vez pensó Que no podía olvidarte Y de mi vida arrancarte Pero para mí ya tú desapareciste Aunque estés cerca siento que lejos te fuiste Y yo, y yo ya no estoy triste Adiós, adiós, desapareciste Tu amor se fue como el viento Viento Y yo, y yo ya no estoy triste Adiós, adiós, desapareciste Tu amor se fue como el viento Viento La universidad de los ritmos Esta canción va de parte de J. Quiles Y Juni El Inigualable White Noise Y D. Anel Masterzone Studio May Lap G.I. Joe Hitman Nation El Inigualable Y Juni El Inigualable El Inigualable Trabaj Tä